Hola, hola, que tal mis amigos de Costa Ciclista, aquí estamos nuevamente reunidos con todos ustedes, vamos a brindarles a esta hora toda, toda, toda la información de la quinta etapa de la Volta Ciclista a Cataluña, el gran resumen de esta quinta jornada en Cataluña, señoras y señores, el mejor resumen usted lo va a tener aquí a partir de este momento con las imágenes de la carrera y de la previa de la etapa con la gente de Linios Gredier, Geraint Thomas Egan Bernal, que viene allá atrás al fondo en el momento de la presentación por equipos y mire usted cómo corre inmediatamente los organizadores para guiar a Tade Pogacar, el líder de la competencia, el hombre del mayor blanco con líneas verdes que identifica al mejor de la clasificación general y que tendrá todavía tres etapas para confirmar ese liderato. Pogacar le lleva dos minutos treinta y siete segundos a Landa, dos cincuenta y cinco a Blasot, tres veintiuno a Lenny Martínez y tres veintidós a Chris Harper, Egan Bernal noveno a tres cincuenta, todavía está Egan Bernal a menos de un minuto del podio, Einer Rubio puesto trece a cuatro minutos, quince en Nairo Quintana veinte a seis diecisiete, Erick Fagundes el uruguayo veintiuno a seis minutos treinta y un segundos. Mis amigos de Costa Ciclismo, gracias a todos por su sintonía, muy amables aquí en el arranque de esta etapa cinco de la Vuelta a Cataluña con el colombiano Harold Tejada que sigue marcando la diferencia allí con el mayor de la clasificación de la montaña, prestado porque el líder está de Pogacar y segundo es Miquel Landa. Les recuerdo que puedes suscribirte ya a Costa Ciclismo, activar la campana de notificaciones y ayudarnos con la meta de poder llegar a los doscientos nueve mil suscriptores antes de que finalice esta tercera semana del mes de marzo o antes que se acabe la Vuelta a Cataluña con tu ayuda lo podemos conseguir. Solamente tienes que darle clic al botón de suscribirse y listo, de una te conectas con nosotros, también puedes hacerte miembro de este canal, ya llegamos a una cifra importante de miembros, próximamente vamos a tener todos los nombres de nuestros miembros en el canal para que usted se dé cuenta quiénes están. Así que si usted quiere aparecer en esa lista debe, hombre, darle clic al botón de unirme y listo señoras y señores. Mis amigos de Costa Ciclismo, la etapa cinco de la Vuelta a Cataluña que tiene una jornada un poco accidentada teniendo en cuenta el relieve de la carrera, es una etapa que tiene solamente dos puertos de montaña de segunda categoría, pero tiene muchas cotas no categorizadas. El gol de las 20 o seis y tiene el alto de la Cruz de Aragali de segunda categoría que está a menos de 30 kilómetros de línea de meta. Luego hay un largo descenso y posteriormente un tramo de algunos 15-16 kilómetros de terreno llano. Podemos comentar que hubo una fuga inicial numerosa donde se destacaron hombres como Geraint Thomas, del Ineos, como Atila Walter, del Bisma, como Patrick Conrad, del Bora, como Darren Rafferty, del Education Fair, Iván García Cortina, del Movistar, Javier Romo, también del equipo telefónico, Vani Pronsky, del Astana, Yara Drasner, del Loto y Andrés Lenesud, del 1X. Sin embargo, esa fuga, bueno, estuvieron luchando por mantenerse allí hasta por lo menos el puerto de montaña, pero le fue imposible. En el kilómetro 45 fue neutralizada. Esta es la imagen que tenemos solamente de esa fuga que fue neutralizada después y luego se vino la disputa del primer sprint especial que ganó Iván García Cortina, segundo lugar de Rimas y tercero de Setgood. Así que el español pellizca dos segundos para el tema de la clasificación general individual, aunque dos segundos con tanta montaña no significa mucho. Después se vino otra de las fugas que tuvimos en el día de hoy, pero antes quiero contarles que en el gol de las ventosas ganó Atila Walter, el húngalo, del equipo del Bisma, Elisabay, segundo lugar para Javier Romo, del Movistar, con tres puntos, tercero Luis Menye, corredor del Intermarch, cuarto Pablo Castillo, del equipo del Ken Farma, entre los cuatro primeros. Y aquí tenemos mis amigos de Costa Ciclismo, las posiciones de la etapa de hoy, la número 5 de la Vuelta a Cataluña 2024, primero el francés José Lorenz del Alpecindú Conid, tres minutos, perdón, tres horas, 36 minutos, cinco segundos, el tiempo del ciclista galo que fue, que es el actual campeón del mundo de la categoría Sud-23. No olvidar eso, venció al portugués Antonio Morgado y al checo o al esloveno Martin Berserk este año en Glasgow, Escocia, el año pasado. Entonces ese es el actual campeón. Mary Vandenberg, segundo, que fue ganador de la etapa de ayer, tercero Brian Coquard, cuarto el venezolano Rizaular, en la mejor actuación hasta ahora de los latinoamericanos. Quinto, Stephen Williams, sexto Patrick Conrad, séptimo Dorian Godón, francés del Decathlon, octavo el español Mikel Bau de Pau del Ken Farma, noveno Fernando Barceló del Caja Rural y décimo Frank Vandenberg, completando el top 10 de la carrera. La clasificación general, bueno, vamos a entregar algunas posiciones de los latinoamericanos en la etapa, en el día de hoy, aparte de Aular, ya vamos a tener esa posibilidad, señoras y señores, de entregarles las posiciones de los latinoamericanos. En la descripción les vamos a dejar ese dato. La general, Tade Pogacar, 220, 54, 36, segundo lugar, Mikel Landa, a 227, Blason a 255, Martínez a 321, Chris Harper a 322, Rimas a 324, el único cambio, la subida de puestos de Zeccox a 331, por encima de Watt Pulse, por puestómetro. Egan Bernal a 350 y Joao Almeida a 352, completan los 10 primeros de esta clasificación general, que tiene a Inés Rubio en el puesto 13 y a Nairo Quintana en el puesto 20 de la Vuelta a Cataluña. Todavía nos quedan las dos etapas duras del fin de semana. Por supuesto, vamos a tener toda la información aquí en Costa Ciclismo. Aquí está el perfil de la etapa de este sábado entre Berga, Berga y Queral, 154 kilómetros, con 1, 2, 3, 4, 5 puertos categorizados, muchas cotas. No categorizadas, que van a entrar en las piernas de los pedalistas. Esta es la etapa reina, se ha llegado a Inqueral, de 6 kilómetros al 7.2%, durísima, pero el puerto donde se va a mover todo, el Col de Pradel, de 14.6 kilómetros al 7.1%, que corre riesgo incluso de que no sea televisado, porque de acuerdo a los tiempos no entraría en la televisión. Esperemos que esto no sea así, la etapa se retrase un poquito para que podamos ver acción. Así que mis amigos de Costa Ciclismo, gracias a todos por su sintonía muy amable. Te dejo con este resumen para que sigas conectado con nosotros. Chau, chau.